Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana voy a estar lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero perderte, perderte otra vez. Otra vez